¿Qué cosa no perdonarías? Odio las mentiras y los engaños. Así como la mentira puede dañar mucho, mi honestidad en algún momento fue tan cruda que también sé que hice mucho daño. Hoy tengo un par de personas que no quieren saber nada de mí. Literalmente. Hay un par de personas en mi vida que dicen me dañó tanto que yo lo veo y lo saludo de lejos y sí me han saludado y nos hemos encontrado, pero yo sé que no irían a comer conmigo mañana. Y me encantaría que me perdonaran. Gracias.